Neumólogo dice tener ya el primer paciente positivo que estuvo presente en la actividad en Cayo Caracoles, en La Parguera, el pasado fin de semana santa. De eso hablamos ahora en Eferradio. Lo dijo Junior Muñiz. El neumólogo Luis Nieves Garrastegui confirmó ya el primer caso de un paciente y augura que llegarán más casos por el periodo de semana santa, que fue la semana pasada y terminó el domingo con el domingo de resurrección. Todo un berenjenal, todo un pari en el agua. Ya tengo el primer paciente de la aglomeración de caracoles. Nos dio positivo, así que ya van a empezar a llegar. Como dije, esto se va a poner peor antes de mejorar. Están llegando los números de los pacientes que estuvieron en la semana santa y están saliendo positivos. Con estas palabras, el neumólogo Luis Nieves Garrastegui confirmó en una entrevista con WKAQ las sospechas que tenía de lo que ocurriría luego del periodo de ocio de fin de semana santa. Puerto Rico está bajando la guardia y esto ocurrió desde antes de semana santa, dijo el neumólogo. Esto viene de más atrás. Al nivel que estamos en números es como haber vuelto a enero y a este paso vamos a caer de nuevo en una crisis con una nueva oleada de casos. Había advertido, había advertido la semana pasada el doctor. Hacía referencia a la escena que se había experimentado el fin de semana pasado en Cayo Caracoles, en Lajas, La Parguera, donde las agencias de orden tuvieron que intervenir con un nuevo evento de aglomeración de personas sin mascarilla ni distanciamiento que llegaron al lugar en unas 400 lanchas. El país experimenta un repunte de casos que eleva los niveles de riesgo acríticos con 76 de los 78 municipios de alta peligrosidad, de niveles de alta peligrosidad. Según el informe de pruebas activas, 58 municipios tienen una positividad mayor al 10 por ciento, eso es nivel rojo, 18 tienen positividad de 5 y 9.9 por ciento, que es nivel naranja, y los restantes dos tienen una positividad menor al 3 por ciento. En medio de esta situación, el neumólogo aplaudió la aplicación y la ampliación del proceso de vacunación a personas de 16 años en adelante, pero recalcó que el mismo debe ser ordenado para evitar que se convierta en un evento de aglomeraciones. Señoras y señores, de hecho, el neumólogo aclaró la necesidad de mantener los protocolos de seguridad a aún los pacientes vacunados. Así indicó que estar vacunado contra el COVID no necesariamente evita ser contagiado con la enfermedad, sino que podría disminuir considerablemente los efectos del virus en el organismo y reducir los efectos mínimos o a efectos mínimos. Señores, hay que mantenerse alerta, mantener el distanciamiento, la mascarilla y evitar las aglomeraciones. Esta es Efe Radio, radio en tu red social, lo dijo Junior Muñiz. Con el auspicio de Café Bakery, en Yauco, 787-856-8289. El desvío número 1, detrás del Yauco Stadium, en Yauco, 856-2215. M&M Auto Service, en Yauco, 787-267-3136. El desvío número 2, carretera 116, en Lajas, 787-827-8422. Gemelos Autopark, en 4 calles Yauco, 787-913-0000. Con el duro número 3, carretera 118, en Lajas, 787- tanfalls y treffen a la altura de la ciudad. 우민 Dió Miguel Álvarez, 787-8 Terulen Educación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.